Hola niños, ¿cómo están? Nos juntamos en un video de Ciencias Naturales y para ir cerrando el tema de los cinco sentidos, hoy vamos a conversar sobre datos curiosos de cada uno de los órganos de los sentidos. Te cuento que en relación al sentido del gusto, te cuento que todas las personas tienen distinta cantidad de glándulas gustativas, ¿de acuerdo? De papilas gustativas, perdón. Y a medida que la persona va envejeciendo, estas papilas gustativas dejan de ser tan sensibles. Por eso que muchas veces los abuelitos no le encuentran un sabor rico o agradable o intenso a las comidas. Te cuento también un dato curioso sobre los ojos, el órgano de la visión. ¿Sabías tú que nuestros ojos están formados por agua y que nuestros párpados se mueven entre 10 a 24 veces por minuto? Te cuento también un dato curioso sobre el sentido del tacto. Es uno de los sentidos que hay que desarrollar por sobre todo en los bebés recién nacidos. A los bebés recién nacidos hay que acariciarlos, darles masaje, para que se vaya estimulando este sentido y ellos cuando sean grandes sean receptivos a las caricias. También para que se desarrolle en ellos el afecto. Vamos con el sentido del olfato. Un dato curioso dice que este sentido nunca descansa, aun cuando estamos dormidos podemos oler. ¿Y sabías qué? Fumar hace que las personas vayan perdiendo el sentido del olfato. Último dato curioso sobre el oído, sentido de la audición. En el oído tenemos el hueso más duro de nuestro cuerpo y también tenemos el hueso más pequeño de nuestro cuerpo. El oído también sigue funcionando a pesar de que estemos dormidos. ¿Sabías tú que la cera de los oídos protege? Por eso hay que ser muy delicado cuando hacemos nuestros oídos. La música se escucha mejor del lado izquierdo y las voces de las personas se escuchan mejor con el oído del lado derecho. Esos son los datos curiosos de los cinco sentidos. ¡Chao!